Este concurso, que es un concurso de alcance internacional de música contemporánea, está dentro de lo que es el marco del ciclo internacional de música contemporánea más menos, que organiza la Secretaría de Extensión y Desarrollo a través del Departamento de Arte y Cultura. Este concurso consta de una convocatoria de alcance internacional que se hizo para obras originales para cuarteto de cuerdas y para violín solo, que van a ser interpretadas dentro del marco del ciclo que yo les había comentado, en septiembre, aquí en Río Cuarto, en Córdoba y en Capital Federal, por el cuarteto de cuerdas de la Universidad Nacional 3 de febrero. También hemos tenido, tenemos la enorme felicidad de contar dentro de los miembros del jurado con dos compositores muy reconocidos de México, que van a estar también aquí en septiembre, que son Julio Estrada, quien desarrolla actividades docentes además en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Samuel Cedillo, que es un joven compositor muy prometedor. Así que bueno, la verdad que estamos muy conformes, hemos tenido una convocatoria muy, muy exitosa, ya que han llegado hasta la fecha más de 45 sobres, desde Argentina, por supuesto, pero también desde Estados Unidos, desde Alemania, Gran Bretaña y países, digamos, muy distantes como Letonia, Grecia, China, de Latinoamérica hemos recibido envíos de Brasil, Colombia, así que la lista es enorme, digamos. Hemos diseñado un sitio web que es www.masmenos.com.ar y allí pueden seguir a través de ese sitio y del Facebook, asociado a ese sitio, como van los pormenores del concurso y luego del concierto. Ahí se va a estar colgando información. Y de hecho ahora la convocatoria cierra este viernes, 10 de julio, se prorrogó dos semanas por el alcance que te comentaba. Y bueno, básicamente ahora a finales de junio vamos a viajar a Buenos Aires con el jurado para emitir la decisión, digamos, para ver si hay obras ganadoras y esas obras van a ser interpretadas en concierto, junto con obras que se van a estrenar de compositores cordobeses y una obra para cuarteto de cuerdas y una obra para violín solo de mi autoria. ¡Gracias!